¡Qué bonito es conocer a Cristo! ¡Qué bonito es sentirlo en el alma! Es un gozo que viene del cielo Una cosa que no sé explicarla ¡Qué alegría siento yo en mi alma! Nadie en este mundo Me lo puede dar No soy pobre porque yo soy rico No soy pobre porque tengo a Cristo Más los ricos sin Cristo son pobres Y los pobres con Dios somos ricos La venida de Cristo a este mundo Ya se acerca más yo no sé cuándo Una cosa si puedo decirte Ya estoy listo y lo estoy esperando Hay de aquellos que a Cristo no aceptes El final de este mundo Ya se está llegando No soy pobre porque yo soy rico No soy pobre porque tengo a Cristo Más los ricos sin Cristo son pobres Y los pobres con Dios somos ricos Más los ricos sin Cristo son pobres 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 Más los ricos sin Cristo son pobres